Música Muy contentos porque ha sido una gran fiesta de la familia del Turf y de la familia mendocina en general. Hemos tenido más de 30.000 personas en el hipódromo de Mendoza en una jornada desarrollada con total normalidad, con felicidad en la gente. Este empezó una mañana con llovizna, mucha niebla y después terminamos un día hermoso. La verdad que nos ha acompañado toda la familia del Turf y estamos muy contentos por el resultado de este. Es el primer gran clásico post-pandemia en que podemos juntar a toda la gente y que volvió toda la familia, niños, adultos, a disfrutar de lo que es el Turf mendocino y del país, ¿no? Porque además el superclásico de Santo Patrono Santiago Copa Canal 9 lo ganó un sanjuanino, el número 2 Constanzo. Que muy positivo, un gran día de Patrono Santiago aquí en el hipódromo de Mendoza. Todas las actividades planificadas, además de lo que fue, la verdad, lo principal que fueron las carreras, salieron muy bien. Los niños tuvieron lugares de esparcimiento, tuvimos vacunación de COVID y otras cosas más por parte de la Municipalidad de Goy Cruz. Tuvimos copas de Municipalidad de Ciudad, de Municipalidad de Junín, Santa Rosa, La Paz, Goy Cruz. La verdad es que tuvimos muchas cosas para que la familia mendocina pudiera disfrutar y así vemos que fue el resultado.